¡Suscríbete! Pero ¿sabes qué? Aquí tu majestad soy yo. ¡No lo olvides! ¡Te reto un bolo de miradas! Hombre, mira, soldado que huye sirve para dos guerras. Está bien no desafiarme, pero a lo que estamos. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen vigilante? Vaya, eres de mi escuela, muchacho. Seguro que nos vamos a llevar bien. Y dime, ¿cómo reaccionas ante la violencia? Mira, no está de más ser precavido. Hemos de medir nuestras fuerzas. Aunque te digo una cosa, es difícil parar a estos. Por cierto, ¿en el colegio te medías en peleas? Esta vez nosotros tenemos el mando. Ellos siguen siendo los niños malos que nunca llegarán a nada. A ver, ¿has trabajado alguna vez en seguridad? ¿Tienes referencias? ¿De dónde sales, muchacho? Pero, diez años estuve yo en la guerra y volví cantando. No me impresionas, chaval. Escucha, no hay mayor seguridad que el calor del hogar de mi búnker secreto. A ver, ¿quién dijo esa frase? Sí, podría haber sido, pero fui yo. Ese es el principio de mi autobiografía. ¿Cómo crees que lo podría llamar? Me gusta, me gusta. Como imaginarás, en esta empresa no andamos muy sobrados de dinero. A ver, ¿cuánto crees que vas a cobrar? No hay salario justo para una profesión de tan alto riesgo. Siempre estamos pagados por debajo de lo que merecemos. ¿Y vacaciones? ¿Querrás tener? Querrás decir, para seguir formándote. Aquí en las vacaciones os enviamos a un entrenamiento especial para parar terremotos. Mira, Segur City es una gran empresa dentro del sector. Contamos con los mejores hombres a nuestro cargo. ¿Por qué crees que debes pertenecer a nuestro equipo? Sí, si eres valiente, sí. Espero que todos sean como tú. Pero eso habrá que demostrarlo. Ya te llamaremos.